¿Qué es Rodríguez Sá? Bueno, si hay algún político en la Argentina que hay que sacarse el sombrero, bueno, un par de argentinos son los Rodríguez Sá. Rodríguez Sá son las personas que han dado vuelta desde las PASO a las elecciones oficiales un score, diríamos, del 30 y pico a 50 y pico en dos meses. Y eso es porque consiguieron decir exactamente lo que la gente quería oír. Son personas que escucharon y dijeron lo que la gente quería oír. Así que les tengo muchísimo respeto como políticos. Y él, ahora Alberto Rodríguez Sá, quiere hacer una interna con toda la oposición para que vote el peronismo, la izquierda y los movimientos sociales. Cosa que ya él define al peronismo fuera de la izquierda. Porque quiere hacer un gran polo opositor para que pueda competir con Cambiemos en el 19. Y dice dos frases que realmente son las que te hacen alentar que esto pueda suceder. Tenemos que mostrarle a la Argentina un amanecer con nuestras ideas. O sea, primero nos van a acostar para que podamos ver el amanecer. Porque si no, es como que tenemos que estar en vigilia. O te está diciendo que Macri te acostó. Que Macri fue la noche. Porque Macri es la noche. Y que vamos a despertar de un sueño, de una pesadilla, diríamos, y amanecemos con nosotros. Claro, vos te despertás y lo tenés a Rodríguez Sá. Lo que veo es que Rodríguez Sá no tuvo oportunidad de mostrar sus ideas todavía. Está hace más o menos 30 años en el gobierno. Pero recién ahora está viendo qué es lo que le conviene a los argentinos. No sé bien qué. Bueno, el Adolfo está, no digo retirado, pero está colaborando con el país desde el Senado. Y acordate que ellos habían dejado la gobernación en manos de Poggi. Y después Poggi se les convirtió en, los traicionó, los traicionó. No. Entonces Alberto tuvo que volver a la palestra. Yo creo que ellos no quieren estar en la función pública. Es como que los... Están imbuidos. Están como... Los lleva la realidad. En vocación de servicio. Ellos ven al pueblo de... Inicialmente al pueblo de San Luis necesitado y hoy... Yo creo que... Pero tienen guardadas ideas. Eso es lo bueno que tienen. Después de tantos años de gobierno es como que... A lo mejor la generaron ahora. Por ahora estuvieron practicando, diríamos. A lo mejor eran parte de la noche y recién ahora se animan a hacer parte del día. El amanecer. Bueno, en buena hora entonces. Bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!